Esta mañana en el centro de Mérida un hombre se provocó varias lesiones en el cuello y estómago con un cúter ante la mirada de las personas que pasaban por el lugar. Policías municipales llegaron a cerrar la calle y a auxiliarlo mientras llegaban paramédicos de la misma corporación para trasladarlo al hospital. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del hombre. A pesar de que aseguran el precio de las harinas se duplicó este año, panaderos del estado no prevén más incrementos en el precio del pan de aquí a diciembre, por lo que se espera que el precio de venta de pan dulce ronde los 7 pesos. De acuerdo con una encuesta realizada este mes por la agencia Rubrum, el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, se mantiene como el favorito por los ciudadanos para la gobernatura de Yucatán del 2024, pues mantiene la preferencia con el primer lugar en la elección del voto. Barrera Concha ganaría con 39% de los votos si hoy fueran las elecciones. Del 18 al 21 de noviembre se realizará el Buen Fin, por lo que empresarios del estado ya se están preparando para ofrecer a los consumidores sus productos. Para esta edición del Buen Fin, el presidente de la Concanaco dijo que espera una derrama de 195 mil millones de pesos. El Instituto Nacional de Salud Pública presentó los resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición, donde se reveló que la inseguridad alimentaria en la región sureste es grave. El 39% de la región península, que comprende los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas, padece de inseguridad alimentaria, siendo esta zona del país con el mayor problema a nivel nacional. El gobernador del estado, Mauricio Viladozal, indicó que pondrá a disposición del PAM los resultados que ha obtenido en su administración para ser candidateable a las elecciones presidenciales de 2024. Viladozal aseveró que no se trata de quién quiere, sino de quién puede, por lo que pone a disposición sus resultados obtenidos en Yucatán, así como el trabajo coordinado que ha estado desarrollando con los tres niveles de gobierno. No se trata de quién quiere, sino de quién puede. En ese sentido, creo que todos tenemos que poner nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Yo confío en los políticos, lo que tenemos que dar es resultados. Y yo lo que quiero es poner a disposición de mi partido los resultados que hemos traído en Yucatán. Yo por el momento he enfocado en trabajar por Yucatán, en seguir dando resultados. Y yo creo que ya habrá tiempo más adelante de pensar en campañas electorales. Este viernes, falleció el actor Anthony Robert Macmillan, mejor conocido como Robbie Coltrane, a los 72 años de edad. El actor fue muy famoso y querido por su interpretación de Hagrid, el guardabosque semigigante en la saga de Harry Potter.